Aunque asegura que el mundo musical ha evolucionado bastante bien, el cantautor e ingeniero de audio estadounidense Alan Parsons sostiene que hoy en día cualquier persona puede hacer música con una computadora. En entrevista telefónica con Notimex desde Santa Bárbara, California, el también productor habló de sus preocupaciones dentro de esta industria, la cual se ha visto afectada al grado de que varias disqueras han tenido que cerrar. La música ya no es negocio, porque cualquiera baja un tema y comparte, ya no es tan interesante, anotó, el mercado está lleno de música y lo que nos queda a los artistas es ofrecer shows memorables y es ahí donde se va a saber quién es quién, porque ahí todo es diferente. Nuestra gran apuesta como artistas es cautivar al público para que pague por ir a vernos, compartió el músico, quien llegará a México el 20 de junio próximo con The Alan Parsons' Symphonic Project. Al preguntarle sobre si esta razón ha sido la que ha determinado que hayan pasado 14 años desde que lanzó su último disco inédito, Avalidpaz, dijo que una de las razones es que no tenía una compañía que lo representara, ya que algunas tuvieron que desaparecer. Pero próximamente una disquera italiana, que goza de requerimientos legales, lanzará uno de nuestros discos contrario a lo que sucede actualmente con la influencia de nuevos géneros y estilos. Parsons señaló que él no cambia su estilo ni se siente influenciado por la música más reciente. No hay ninguna influencia que me mueva ahora mismo, anotó. No hay ninguna influencia que me mueva ahora mismo.